En torno a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018, la matrona de Marchena, Mar del Ores Sevillano Giraldo, y la Asociación Lactamar de nuestra localidad organizan un encuentro para visionar el documental La Loba y posteriormente celebrar un debate sobre los partos hoy en día. La ponente del encuentro será Teresa Gómez Galán, comadrona del Espacio de Salud Vidar. La proyección del documental y la charla está abierta a todo el público en general y es de entrada libre. Tendrá lugar en la Sala Carreras el jueves 15 de noviembre a las 4 de la tarde. El Ayuntamiento de Marchena, Consejería de Salud y la entidad Vidar Parto en Casa colaboran con el encuentro.